Fue la satisfacción de haber conseguido un objetivo porque veníamos de dos frustraciones muy grandes y ese maratón fue el quiebre. Fue el momento en el que se empezó a dar todo. Fue el momento en el cual decíamos, bueno, vamos con una marca y salía. Venía de buscar la marca para Londres y no darse, de buscar la marca para el Mundial en París, para el Mundial del 2013 y no se daba. Y ese fue el quiebre. Fue el gran quiebre de decir, bueno, si lo buscamos lo podemos conseguir. ¿Y qué recordás de ese día, de esa mañana, que yo recién hacía el gestito cuando te quisieron correr del circuito? No esperabas. Vos creías que los que ganaban eran los keniatas o los africanos, lógicamente porque atléticamente están por encima de nosotros. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo te diste cuenta que ibas punteando la carrera, el gesto, la conversación, el festejo? Fue una carrera muy rara. Yo me acuerdo que fue una carrera muy rara porque nosotros salimos con Luis y teníamos un plan de carrera y veíamos que pasaban los kilómetros al principio y no nos acomodábamos, no nos encontrábamos en ritmo, no enganchábamos. Veníamos corriendo más lento y queríamos ir más rápido y no nos salía. Y pasamos la media maratón muy lento. Muy, muy lento, la verdad. Queríamos pasar una hora ocho y pasamos hora diez. Veníamos muy lento, veníamos mal. Mal Luis, después creo que esa maratona termina abandonando. Y creo que en el kilómetro 22 es cuando yo empiezo a relajarme, a soltarme, y empiezo a correr y empiezo a sentirme bien y a acomodarme en la carrera. Y venía muy concentrado y venía sacando cuentas. Cuando venís corriendo solo y querés buscar una marca, venía sacando cuentas y las cuentas no me daban. Porque decía, no puedo correr a este ritmo para poder hacer esa marca. Había pasado dos minutos más lento de lo que había corrido. O sea, tenía que correr la segunda media maratón, no la seis. Y yo decía, no, no llego, no llego a hacer una segunda media maratón. Si la primera me costó hacer la hora diez y monedita, ¿cómo voy a hacer la segunda media maratón en hora seis? Y de repente, no sé qué fue lo que pasó, no lo entiendo por qué. De repente me empecé a sentir bien, me empecé a sentir rápido, suelto. Y empecé a correr y iba a un ritmo, iba corriendo a 3-2, 3-3, y yo decía, qué bien que ven. Y de repente me encontré con los keniatas, que me decían, los tenés a 600 metros. Y de repente me encuentro con los keniatas y me encuentro pasándolos. Me encuentro con la pelea en el medio. Y la verdad que fue increíble. Fue una maratón increíble. La verdad que haber corrido la primera media maratón en hora diez y la segunda en hora seis fue increíble. Yo venía corriendo y venía los últimos kilómetros a 3-1, 2-59, y me sentía bárbaro. Me sentía bárbaro. La verdad que fue, es un recuerdo hermoso. Hermoso, esa segunda media maratón es hermoso.